hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar un pequeño truco para que su internet sea más rápida bueno primer paso se van a inicio luego panel de control donde dice redes e internet buscan donde dice ver el estado y las tareas de red le dan clic luego buscamos conexión de área local luego buscamos la pestaña detalles le damos clic luego buscamos donde dice puerta de enlace predeterminada la ipv4 y copiamos el valor o la dirección que les estoy señalando ahorita en mi caso es la 192.168.1.254 cerramos estas ventanas y ahora nos metemos al buscador de google chrome y en la barra de direcciones donde ustedes ingresan los sitios web copiamos la dirección que vemos en pantalla la pegamos y damos enter luego nos va a aparecer la opción del administrador de nuestro router que en mi caso es el technicolor en esta pantalla buscamos donde diga wireless o algo semejante le damos clic luego nos va a aparecer una lista de valores y aquí podemos observar que dice número de canal buscamos en estas opciones el número de canal en este caso según investigue los canales 6 y 11 son los canales que tienen menos interferencia generalmente de fábrica viene aquí en auto pero a veces entre más conexiones existan alrededor de su casa va a haber más interferencia en determinados canales por lo que les recomiendo que ya sea el canal número 6 o el canal número 11 para que tengan una un router menos congestionado le damos clic lo seleccionamos lo aplicamos y así de sencillo ustedes ya han configurado el canal de su router para obtener un canal que no esté tan tan que les dijera yo tan saturado de tantas conexiones y bueno amigos de youtube esto ha sido todo muchas muchas gracias por ver el vídeo espero que les guste y que les sirva acuérdense de darle like y suscribirse hasta luego y y y